Aún la nieve se deshace, ay mi dueña Aún la nieve se deshace, ay mi dueña Cuando el sol les comunica su calor fendido Cuando el sol les comunica su calor fendido Cuando el sol les comunica su calor fendido Como ablanda yo no puedo tu duro pecho Llora, llora chita Llora, llora chita Ay, siempre te he querido No, de otro dueño Y hoy por caricia recibo tu menosprecio Y hoy por caricia recibo tu menosprecio No, de otro dueño Son las melodías de corazón de los ajuntas de Chota, Nube Blanca En especial para Chota, Lajas y Chirip por supuesto ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Lata, baja! ¡Chota! ¡Utero! ¡Cuando! ¡Va a ganar! ¡Esto! ¡Va a ganar un día, González! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Esto! 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 ¡Ahora! ¡Dale, como anoche! ¡Esto! ¡Ahora! ¡Loto punto de choca y lube blanca! ¡Con todo cariño! ¡Ven a ganar! ¡Lata, baja! ¡Lata, baja! ¡Ahora! ¡Adol söyle! ¡Esto! ¡Ahora lista! ¡Esto! ¡Ahorafequita! ¡Vamos! ¡Vamos caminando! ¡Va a ganar! ¡Esto! ¡Exto! 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 ¡ veel! ¡Exto! ¡Oh! ¡Vamos con el perro 10! ¡Esto! ¡Van a subir el alma! ¡Vamos, Nenis! ¡Esto! ¡Ahora la patina de la alma! ¡Ahora de solo! ¡Ahora! ¡Esto! ¡Esto! ¡Va! ¡Ahora la patina! ¡Ahora la patina! ¡Ahora la patina! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 , y ya no para y no 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 ¡Gracias! Son las melodías de corazón de los apuntas de Chota, Nube Blanca, en especial para Chota, Lajas y Chidrip, por supuesto.